Hola, soy Raquel. Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy os traigo el tutorial de un libro de firmas y fotos para el cumple de una niña de 8 años. Espero que os guste y os de muchas ideas. También quiero comentaros que bajo este video donde pone mostrar más, si hacéis clic ahí, os despliega la lista de materiales y herramientas utilizadas, las medidas generales del proyecto y por supuesto mis redes sociales, por si os animáis a hacer vuestra propia versión y queréis compartirla conmigo y con el mundo. Y si además veis un gran botón rojo que pone suscribirse, haced clic en él y en la campanita que os saldrá al lado para apoyar el canal y estar al tanto de las novedades que voy a ir trayendo. ¡Vamos a ello! Este libro de firmas de Lara Lupsi, que tendrá un espacio para fotos, va a ser todo con este troquel de octágonos. Voy a utilizar el más grande, así que voy a utilizar la Big Shot Plus, pero bueno, si tuvierais este troquel, a partir del segundo hacia adentro, ya son de 15 y medio, o sea que cabría en la máquina que tengáis. Voy a cortar en papel blanco, cartulina de colores, todo de 270 gramos. Va a ser una estructura muy sencillita, directamente para que las niñas del cumple le hagan a la cumpleañera su dedicatoria y la mamá pueda pegar unas fotos. Luego decoraremos un poquito con temas de tecla de costura, como botones, cintas métricas y cosas así. ¡Gracias! 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 Tengo que decir que se me está haciendo raro troquelar con el troquel bajo de papel y mirando hacia arriba. Estoy acostumbrada de hacerlo todo mal y al revés, ¿no? Pero bueno, es intentar que nos dure la máquina. Y también estoy dándole la vuelta al metaquilato de arriba, cuando veo que se va arqueando por un lado, y es mi segundo uso, le doy la vuelta para que también coja la forma por el otro. A ver cuánto me duran rectas. ¡Gracias! 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 He hecho una prueba con un trocito de fieltro, y con la silicona pega bien. Entonces voy a forrar por fuera las tapas con el fieltro que ya he cortado Lo único es que el fieltro cuesta un poquito, no queda tan pulido Pero lo que no se corte con la toqueladora, con la Big Shot, lo cortamos con las tijeras y ya está Es más que nada para mantener el pespunteado Y luego he impreso en papel fotográfico algunas imágenes de las muñequitas Y las voy a poner sobre bases de cartulina negra Para contrastar con todo el mini álbum, libro de firmas Y además voy a buscar algún trojer que tenga, que no sea un cual sea, lo enseñaré después Que también tenga el pespunteado para enmarcar más las fotos En la cajita de descripción os pondré, entre otras muchas cosas, un enlace a las imágenes Una búsqueda con calidad grande, para que si os apetece hacer este proyecto con LALUPSI Podéis encontrar un montón de posibilidades Una vez hayáis elegido las imágenes que queréis utilizar En el proyecto Antes de imprimirlas, que podéis hacerlo por ejemplo desde Word Es conveniente comprobar vuestro troquel Las dos medidas que vais a necesitar, tanto para la foto como para la cartulina negra Y así os evitáis mucha faena Ajustando el tamaño y así directamente imprimís en función de vuestros troqueles ¡Gracias! 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 Ya estamos en la recta final Nos queda agujerear las páginas y las tapas para ponerle las anillas y las tengo aquí y con estos elementos bobinas, caramelos de plástico, cinta métrica, lazos y pompones a hacer la portada os voy a ir enseñando sin contaros nada porque no sé cómo va a quedar así que tenemos preparado este elemento con una foto y con un marquito para imitar un botón y bueno, como vamos todo en función de los botones que tienen las muñequitas en los ojos pues un poquito que tenga ese aire y ya está, luego os enseño también una guirnalda que tengo hecha a juego, por eso estos elementos que combinan con aquellos los botones que tienen las muñequitas en los botones y ya está, luego os enseño Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ahora para terminar el libro de firmas y álbum de cumpleaños, que también le he hecho esto para colgar de las anillas, que nada, es un... que los voy a hacer con esa troqueladora, centrado en vertical y después haré las tapas. En la cajita de descripción también os dejaré enlaces a algunos de los vídeos del canal en los que he hecho bisutería, por si os queréis animar a empezar a hacer vuestros propios llaveritos para los álbumes. Nada, se necesitan los alicates, las anillas, los bastoncillos, todo eso y así podéis ir ampliando los conocimientos. Gracias. 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 Bueno, chicos y chicas. Gracias. 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 Chulo. Chulo trabajar así. El troquel te da la forma, lo tienes que medir, súper sencillo. Laborioso sí, porque sobre todo las tarjetas, como no he seguido un tamaño estándar para hacer las fotos, pues luego ha habido que ir cuadrando cada uno de los falsos cosidos para que quedara apañado. Pero bueno, queda súper chulo así que os animo a que hagáis algo similar. Luego para el cierre he utilizado lazo y también hay otros lacitos aquí de colosinas y lo que comentaba, botones. Para lo que veis en negro es cola de ratón, súper sencillito. Y nada, al abrir encontramos páginas en blanco para las firmas y en color para las fotos, todo con la forma del troquel, que es un octágono así un poco irregular. Aquí un bolsillo, también con... y le he puesto aquí las tres tarjetas más grandes, luego le daré las demás. Y nada, pues algunas pequeñitas con un botoncito de goma eva y muy sencillito, combinando varios colores porque estas muñequitas son muy coloridas. Hay rojos, amarillos, naranjas, verdes, azules, rosa, por supuesto, rosa y morado. Entonces creo que queda muy simpático así. Es una niña de 8 años que yo sé que lo va a usar, que lo va a mirar porque sé que les gusta mucho el tema de tener todos sus recuerdos de forma súper chula. Así que espero que lo disfrute un montón. Aquí tenemos la opción de poner las fotos de lado o directamente pegarlas encima. Eso ya será la mamá como lo pondrá como quiera. Y nada, bastantes. Creo que he puesto 15 o 16 hojas en total, intercalando blanca y color. Así lo hacemos un poquito más loco y eso, y divertido. Y bueno, lo que tiene para las tapas es que he utilizado cartoncillo y fieltro por fuera. El fieltro se pega genial con silicona, os animo, yo no lo he usado mucho y va bien. Va bien y también, a ver qué más. Por ejemplo, para darle un poquito más de cuerpo a este, pues le he metido cartulina adentro. Son dos trozos de fieltro, la goma eva, intercalando todo. Y ahora voy a enseñaros la guirnalda, para daros también ideas si tenéis que hacer algún tipo de... Ya os puse en el canal un vídeo de una guirnalda, así con papeles de teddy, muy bonita, muy rosa. Y esta es totalmente distinta, pero el procedimiento es el mismo. Tengo que dar muchos círculos. Aquí os enseño todo el mogollón, pero aquí podéis ver cómo se han decorado. Son las muñequitas, unos pompones, unos botones y botón de fieltro por detrás. Hay un montón de modelos. Si tenéis que hacer este tipo de muñecas, pues es súper fácil. Porque en Google encontráis las imágenes con buena calidad para poder imprimir. Y fantástico, aquí sí que hemos utilizado la impresora también en este proyecto. Aquí, por ejemplo, hay dos trofitos de cinta y florecitas de resina. Botones de goma eva otra vez. Queda un poco caótico así, porque la cinta es súper larga. Pero bueno, hemos utilizado dos cordones, uno dorado y uno rosa. Y luego también hay otros colgantitos que os puedo enseñar. Con las bobinas de hilo y cola de ratón también, los caramelos de plástico. Un imperdible con las bobinas y con goma eva también. Y nada, un poquito es la idea. Aquí es lo que está más bonito también. Con un trocito de cinta. Estas son de plástico, de las que venden en bazar. Y le he puesto unos colgantitos. No sé si lo podéis ver bien. Sí. Vale, para decorar todo lo que es la guirnalda. Que es como de, no sé, cuatro metros, tres metros, una cosa así de larga. Para su fiesta. Así que nada, quito el mogollón. Espero que os haya gustado el proyecto. Muchas gracias por el vídeo. Y nos vemos muy muy pronto. Adiós. Adiós. Adiós.